Y es la receta económica, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y nos la vendieron y nos a su vez endeudaron para un siglo si no los levantamos. Y ustedes son de los organizadores de eso, de por último hacer una huelga de los países deudores y decir no vamos a pagar deudas que los pueblos no contrajeron, sino élites irresponsables y bancos irresponsables que dieron esos créditos. Miren lo que ha pasado en Argentina. Macri pidió 50 mil millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional se los concede. Habría que decirle al fondo, ustedes son irresponsables, se los dieron a un gobierno irresponsable, no le pagamos un 5, pero ¿hasta cuándo vamos a dejar? O es decir, es todo el sistema el que está en cuestión, ideológico, epistemológico, económico, político, porque hemos debilitado el Estado y necesitamos un Estado benefactor fuerte que tenga un buen sistema a la salud y que controle al mercado en favor de la gente y no que estafe a la gente, al pueblo, en favor de 5 o 10, que a su vez cuando tienen sus ganancias, sacan el dinero de nuestros países periféricos y lo meten en los bancos norteamericanos o europeos. Puede decir que ellos en realidad prestan a corruptos y de inmediato vuelven a tener ese dinero en sus bancos porque la corrupción ellos mismos la han fomentado. Entonces, todo esto es todo un tema que yo soy filósofo ético y de filosofía política, que está al centro de una filosofía que debe ser crítica del pensamiento eurocéntrico y europeo y tenemos que dejar de ser descoloniales. Y lo que pasa es que las élites latinoamericanas a una vez en la izquierda no se da cuenta hasta qué punto somos epistemológicamente coloniales y todo nuestro sistema extrae riqueza y empobrece nuestro pueblo. Este virus nos ha puesto a pensar y espero que pueda rendir fruto porque no hay que dejar pasar la ocasión de modificar lo que.